Amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien, que se encuentren de maravilla. Bienvenidos a un video más. En este video que imagínate que tú estás viajando, que te subes a un avión, te sientas en tu asiento, comienza a despegar el vuelo, de repente escuchas un ruido, te asomas por la ventana y ves esto. ¡Qué terror, qué pavor! Yo en ese momento, en verdad, hubiera sido como este meme de Dios, soy yo de nuevo. ¡Claro que sí! Ahí me hubiera hecho yo en los pantalones, me hubiera pasado de todo. En verdad, se me hubiera salido casi hasta el corazón, porque qué pavor que en un vuelo, ya cuando estás despegando, cuando estás en las alturas, te suceda esto. Esto sucedió en un vuelo de Estados Unidos que se dirigía de Detroit hasta Honolulu. Pocos minutos después de haber despegado, presentó esta falla el avión, por lo que tuvo que regresar. En el camino, cuando el motor del avión presentó esta falla, fue soltando restos del motor que fueron cayendo a zonas residenciales de Estados Unidos, que afortunadamente no dañó ni le cayó a nadie. Y el avión también pudo regresar a la pista de aterrizaje sin ningún problema, por lo que nadie salió herido. Afortunadamente, nadie salió herido. Y también hay un video en el que grabaron cuando iban aterrizando. Claro, yo también hubiera aplaudido, hubiera silbado, cuando el avión no hubiera aterrizado y me pudiera parar, yo me hubiera ido a la cabina del piloto, hubiera buscado al piloto, hubiera buscado al copiloto, los hubiera agarrado y los hubiera dado unos besotes. Claro que sí, porque hicieron un grandioso trabajo al regresar ese avión a la pista de aterrizaje y que no sucediera nada. Tremendas imágenes y en verdad, no sé qué me hubiera pasado por la mente, sé que el corazón se me hubiera estado saliendo. Si yo estuviera ahí y viera esas imágenes por la ventana, en verdad que el corazón se me estuviera saliendo. Déjamelo aquí en los comentarios para saber qué hubiera pasado por tu mente en esos momentos. Afortunadamente, todo esto queda como una bonita y grandiosa experiencia. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, hasta la próxima.